... Hace días, amigas, amigos, estaba en esa posición que ustedes acaban de ver. Así, recostado plácidamente en el sillón, pensando, meditando, en algunas cosas que nos acontecen en nuestro diario vivido. Y pensaba, y volvía a pensar, en un sentimiento mucho, muy noble, el agradecimiento. Amigas, amigos, jamás, jamás hay que traicionar a quien en algún momento nos abrió la puerta de su casa, no sentó en la misma mesa con su familia. Tener diferencias con alguna persona es una cosa. Ser traidor y malagradecido es otra cosa. Quien nos tiende la mano, quien nos abre los brazos, quien prácticamente nos da la llave de su casa, es una persona que merece todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento. Vuelvo a reiterar, tener diferencias con una persona es una cosa. Ser traidor y malagradecido es otra cosa.